Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal en la cual de verdad les traigo una sacada de verdad, una sacada de verdad muy pero muy chetada chicos en la cual vamos a canjear nuevamente a un tercer maestro de liga chicos, a un tercero de verdad, a un tercero, un media 90 más que se va a incluir al equipo chicos ya de por si, todos estos jugadorazos que hemos conseguido, bueno, exceptuando por Adpon, pero como les digo chicos, para el modo campaña pues se necesita al jugador más rápido en esa posición, y en este caso pues yo tengo a este crack chicos, de verdad que es una verdadera locura porque tiene una aceleración de 109 chicos, de verdad, es muy pero muy rápido, de verdad, es velocísimo chicos así que se lo recomiendo muchísimo, obviamente que en esa posición está Owen, pero Owen lo uso para lo que es ataque enfrentado para lo que es liga versus liga y los torneos internos, ahí me va excelente Owen, pero en campaña chicos, que es partido completo de prácticamente 90 minutos del juego, claro está, pues necesito al jugador más rápido en esa posición y Owen pues no me facilita mucho porque los equipos son muy chetadasos, son de 110, 120 como máximo y de verdad es muy complicado poder ganarle si no tengo un buen delantero, rápido me refiero, vale bueno, en esta oportunidad chicos, de verdad, se ha venido algo muy bonito, así que vamos a ir, ahí está ustedes lo estarán viendo, el jugador de campaña, en esta ocasión he tenido en cuenta para poder, para poder sacar a este crack y de verdad, de mis jugadores favoritos si estoy hablando nada más y nada menos que el capitán del Real Madrid, chicos el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, el español mundialista, campeón del mundo chicos si, campeón del mundo del 2010, de verdad, es algo increíble porque se va a venir al equipo otro tercer crack, de verdad chicos, que es campeón de liga, justamente maestro de la liga Santander de España chicos, así que es una verdadera pasada y obviamente el recorrido no ha sido nada sencillo, si lo de siempre chicos, siempre se necesita mínimo media 90 para poder seguir avanzando pero, la cosita se empieza a complicar, estos partidos del comienzo obviamente no son, no son algo, algo difícil, son simplemente ganables y bueno, acá se ha hecho prácticamente para llegar a Sergio Ramos, se ha hecho un espejismo casi en todos los partidos chicos porque de por sí, el mismo equipo que juegas en una fase, también lo juegas por la, por el otro nudo y así va yendo poco a poco chicos, y la cosa empieza a cambiar ya a partir de este nudo de cuando ya te enfrentas al Sevilla, porque ya tocan equipos de 108, o sea, ya empieza 108 109, empieza 115, baja un poquito a 114 y bueno, ahí sacas a un vela chicos, que de verdad y luego seguimos con un 113 y pues, ahí mismo chicos luego en el otro lado también nuevamente está el Sevilla seguido de, también de un 109 otra vez un 114 las palmas de un 113 y ahí sacas al aporte, si chicos, y luego ahí viene lo que es la, la real sociedad si no me equivoco 120, acá ya es una verdadera acá ya empiezan muchos ya con 120 120, el mismo, el Atlético Madrid es 120 este si llega a ser 115, el Villarreal chicos luego está el Barcelona, que es 120 también chicos y el último partido que yo he tenido en consideración para poder jugarlos porque de verdad, como soy fanático del Real Madrid así que, por eso he tenido en cuenta que el último partido sea con el Real Madrid y bueno, gané con las justas chicos gané gracias a la increíble precisión que tiene Shakiri en mi equipo de verdad, la curva que hace al tirar los goles pues es verdaderamente asombrosa así que, se los recomiendo muchísimo de verdad, ese jugador mediocampista derecho Shakiri chicos así que, les vendría muy pero muy bien y gracias a todo ello es que se han juntado todas las líneas para poder sacar a el capitán Sergio Ramos así que chicos, en este momento lo vamos a recoger ponemos la recompensa ahí está se viene Sergio Ramos otro logro de liga completado otro logro de campaña completado el capítulo 5 ya está y ahí se viene Sergio primero la copita claro está, la copita la copita de España chicos la copita de España que está muy pero muy bonita me gusta mucho otro tercer trofeo para la sala que se viene y ahí está Sergio Ramos chicos Sergio Ramos media 90 que pasada de verdad que pasada chicos de verdad que bonita carta en serio y que cracks si, media 90 chicos vamos a ver esos atributos que se vienen bueno, ahí está la copa y Sergio Ramos ya en mi equipo va a estar en media 94 es algo fijo por las habilidades que tengo y pues solamente queda decir a ver los atributos de verdad los atributos son muy pero muy buenos de verdad da lo que es entradas da marcaje el control del balón los cabezazos que es importantísimo y las reacciones no está nada pero nada mal de verdad chicos simplemente las entradas el marcaje está muy pero muy chetado los cabezazos igual chicos de verdad va a ser una verdadera locura poder pasar a este central y más aún ganarle en los corners del rival contrario así que va a estar muy pero muy bien en mi equipo y ya con esto creo que ya queda definido casi casi la defensa completa si chicos porque aún tengo por mejorar otro defensor más así que ponemos continuar chicos porque ahí está se termina y ahí está perfecto si se acaba de completar este no le quedó jugar porque chicos porque consideré que sería una pérdida de energía poder hacer un nudo aleatorio o sea fue para poder sacar un personaje ya luego lo jugaré porque me concentré primero en las líneas principales así que vamos a irnos vamos al equipo bueno vamos a primero ir a actividades a Ale tenía para recoger un poco de experiencia y FIFA Points bueno en este momento lo hacemos y ahí está 135 perfecto y aquí está si chicos acá está se va a venir el tercero de campaña que nos van a dar como ya muchos conocerán o bueno como muchos ya han visto el video 75 FIFA Points 15 mil de moneditas y un punto de maestría que suman 3 que no me va a servir nada por el momento ya que no tengo desbloqueado el nudo para Cristiano Ronaldo de media 90 así que da igual eso y nos vamos al equipo chicos nos vamos al equipo empezamos de por si cambiando en este caso a lo que es Edpon por Owen chicos si cambiamos a Owen y ahí está Owen se queda ahí y bueno acá nos sale directamente definitivamente que voy a cambiar a Koscielny si chicos cambiamos a Koscielny por justamente lo que viene a ser Sergio Ramos chicos de verdad Koscielny por Sergio Ramos le ganen todo está increíble de verdad está muy chetadazo la aceleración es buenísima 85 la aceleración para un defensor pues no está nada pero nada mal chicos y luego ya de por si las entradas que es un fenómeno así que ahí está Sergio Ramos en el equipo media 94 aquí está chicos se está demorando un poquito y ahí está perfecto se hizo el cambio media 92 chicos media 92 wow no me lo esperaba media 92 genial wow de verdad media 92 chicos media 92 que asombroso wow ya 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 mi equipo va tomando más forma media 92 de verdad está increíble vamos a ver el cambio respectivo no más este cual tiene mayor aceleración porque esa es la posición donde va a ir al medio bueno Tiago tiene 81 entonces de por si Ramos va a ir al medio chicos Ramos va al medio por la velocidad que pueda tener eso nos va a ayudar en un central bastante y cambiamos en esta posición porque eso es donde yo más utilizo al central así que Tiago Ramos y David Luis casi casi la defensa queda completada solamente faltaría otro defensor nada más que ya más adelante se los estaré trayendo al canal para que ustedes vean ya como quedó el equipo no definitivo porque obviamente van a salir más jugadores pero ya como vea que va a quedar mi defensa en este comienzo si no ha pasado ni un mes chicos y de verdad ya media 92 y todo esto se puede lograr sin meter dinero al juego solamente jugando chicos es lo único que se puede hacer jugando puedes tener un equipo de media 92 sacando iconos totalmente gratis porque a lo mucho que te gastas es 200 300 mil monedas así que vayan viendo eso chicos así que no es necesario comprar sobres de iconos de mil fifa points y seguir comprando seguir comprando porque la verdad esos fifa points guárdenlos para refuerzos de habilidad si chicos cada vez que suban ustedes de división si pueden comprar un refuerzo de habilidad que te viene el doble de experiencia si el doble de habilidades te va a venir claro está así que eso viene a ser directamente chicos de verdad en esta ocasión se atrevió al canal Sergio Ramos de verdad una verdadera pasada chicos porque está cañón si está está increíble ya de por sí media 94 Sergio Ramos es una verdadera locura chicos que stacks que tiene de verdad está increíble si chicos a todos los que estén viendo este video de verdad no olviden suscribirse al canal a todos los nuevos me refiero claro está así mismo también no olviden dejar compartir el video y darle like si la manito arriba que no les cuesta nada si chicos de verdad que eso va a ayudar muchísimo para traer más pero más contenido al canal si también sigan comentando chicos que yo voy a estar respondiendo todas sus dudas todos sus inconvenientes muchos me han estado preguntando sobre las monedas y los fifa points chicos en los comentarios pues la verdad no es que hago tradeos si chicos no hago tradeos lo único que hago es jugar modo campaña nada más y ahí saco todas las monedas campaña y ataque enfrentado es donde te da más monedas así por decirlo chicos y eso es lo único que hago solamente que tengo tantas monedas ¿por qué? porque simplemente no ando comprando jugadores a cada rato solamente en ocasiones así como ustedes han visto para poder sacar los iconos que he tenido que comprar ha sido ocasiones especiales y mayormente lo que yo hago es reforzar o en este caso mejorar mi equipo o bueno en este caso los jugadores mejorar irlos subiendo de GRL y eso es lo que me sale más barato que estarlos comprando chicos así que tengan en cuenta eso y también para los que necesiten XP pues se pregunta mucho pero no tengo XP pero en campaña es donde te van a salir XP chicos en campaña y en estar subiendo de nivel desbloqueando muchas cosas ahí te va a venir bastante XP también sacando jugadores gratuitos sirve como XP chicos un medio 80 de jugador gratuito es 30.000 de XP medio 81 35.000 así va a ir subiendo chicos así que vayan jugando los modos de campaña especialmente la inglesa y la italiana que es donde les da más jugadores totalmente gratis a partir de media 85 si mal no recuerdo que de verdad se van a sacar unos jugadoras muy pero muy buenos si chicos bueno conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau 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 Gracias por ver el video.